La fuerza de la policía de la ciudad ya tiene nuevo jefe, fue anunciado formalmente por el jefe de gobierno y estamos hablando de un hombre que se llama José Potocat. Vamos a ver algunos datos del nuevo jefe que va a tener la policía de la ciudad. Allí lo estamos viendo, José Potocat, 58 años, comisario, inspector, director de las comisarías hasta este momento. Un hombre de la policía federal que fue graduado en la academia del FBI, es abogado, es licenciado en ciencias criminológicas bonaerense. Un hombre muy formado, con 35 años de experiencia en las fuerzas de seguridad, fue jefe de la superintendencia de seguridad metropolitana. Debajo de su ala están todas las comisarías, también pasó por drogas peligrosas, por asuntos internos e interior de la policía federal. Un hombre muy respetado por la fuerza, con una carrera intachable, según lo dicen sus colegas. Estuvimos tratando de averiguar qué opinión tenían los colegas de la fuerza al respecto y que va a tener que tomar esta papa caliente de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires.